... Investigación científica y técnica, artes, letras... ...ciencias sociales y humanidades... ...protección del medio ambiente, valores humanos... ...restauración y conservación del patrimonio y deporte... ...ocho categorías que componen la muestra... ...30 años de premios Castilla y León... ...y que pretende rendir un homenaje... ...a los 183 galardonados... ...cuando se han cumplido tres décadas de los premios... ...una exposición donde los premiados han cedido... ...una selección de objetos originales representativos... ...a cada uno de ellos... ...y que permite al visitante contextualizar... ...la complejidad y variedad de sus tareas... ...Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha inaugurado la muestra... ...acompañado de una gran representación de los premiados... ...una exposición que pretende reflejar a Castilla y León... ...como una comunidad autónoma... ...con un futuro cimentado sobre unos pilares fundamentales... ...cuadros, esculturas, microscopios, libros, copas... ...son entre otras, las piezas que componen... ...30 años de premios Castilla y León... ...exposición que homenajea a todos los galardonados... ...de los premios de la comunidad. ¡Gracias! 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 ...